¡Suscríbete al canal! 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 Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mi voz Baby Music ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigos que llegó, baby Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos rey Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como él no menea Es una cocina cuando baila Que de todo el mundo la vea A la que un pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella no menea Me doy ese pum pum girl Tiene adrenalina y me la pisa Ven y hazme lo que sea Esa mujer fue mi amiga Maldito sea aquel día Robó lo que más querida Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Que se parece bendita Pero es un ángel caído Ella es una maldición Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Esa hembra es insulto Para tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Esa hembra perfecta I am my mother's savage daughter No one who runs bad food Cursing sharp stones I am my mother's savage daughter I will not cut my hair I will not lower my voice Todo se nubla a mi alrededor Y ya se fue con un niño pijo Y no por fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan los pasos pasos Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello De polvos, pica, pica Supre, mamón